La instalación de radares a lo largo de la perimetral, ¿qué piensas sobre esta medida que se está aplicando? Pienso que están los radares muy cerca, o sea, hay zona poblada en que dice 40 por hora, de repente se encuentra con uno de los que dice puede correr 80 y no pasa ni un kilómetro, de nuevo 40 y uno tiene que estar prenda, acelera. ¿Qué parte sucede eso? Aquí, aquí en el intercambiador ya dice 40, a mitad del puente 60. ¿40? 40, sí, ahí está, 60, cuando viene a la perimetral por la entrada de la 8, usted viene a la autopista y de repente en una curva se tolpa con un letrón que dice 40, tiene que bajar de la velocidad, porque es zona urbana con zona de carretera. Bueno, ¿normalmente ustedes andaban a cuánto? Normalmente se andaba a una velocidad continua, así sea 60 kilómetros por hora, pero una velocidad continua, ahora hay que parar, acelerar, parar, estar ahí de acuerdo a los letrón. O sea, si se pasó de 135 kilómetros por hora, esto ya equivale al 100% de una remuneración básica unificada y menos 9 puntos en la licencia de conducir, más 3 días de prisión. Esta equivale a 3 días de prisión. Está en el contravenciones de cuarta clase, este debe de ser cuarta clase, este debe de ser primera. Usted tiene la ley, tiene el código. Solamente vayan, contra canciones de primera clase, escuche el término es DRM dentro del rango moderado y FRM fuera del rango moderado. DRM es una simple citación, pero FRM eso es una tremenda. No hay forma de pasar en otro lado, tiene que correr. Usted quiere pasar, tiene que correr. Vamos a hacerse otro piezo. Aquí por ejemplo, ¿a qué velocidad usted suele ir? Pues según yo respeto la velocidad, que si es de 80, 80, güey. Si es de 70, 70. Si es de 70, no me puedo hacer porque, ¿sabe qué más? Ya me cuela a TM, me lo va a sancionar y va a ser. Para mí, entonces ya uno, yo ya en el río y al lado. Muy bueno, eso ayuda a evitar la falta de 70 y pues.